Esta película narra la historia de unos hermanos que trabajan en un establo de caballo, pero algo raro ocurre allí. Lo que no se imaginaban es que una presencia extraterrestre los estaba vigilando desde el cielo. Esto es Nop. Antes de iniciar no olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita y deje en los comentarios que otra película te gustaría que resumiera. La película inicia con O.J. o Otis Jr. para los combas. Este habla con su padre acerca de lo mal que le está yendo al negocio de los caballos. De repente ambos escuchan gritos en el cielo y comienzan a caer objetos. Uno de esos golpea al padre de O.J. A pesar de que O.J. lo lleva al hospital, el viejo se muere. Bueno, empezamos un poquito mal de nuevo, un poquito incómodo. Luego vemos a O.J. en un estudio de grabación, ya que su trabajo consiste en alquilar caballos para comerciales y películas. O.J. le tiene que dar la introducción a los del estudio, pero este tiene miedo escénico. Entonces llega la hermana de O.J., Emerald. Esta hace la introducción contándonos un poco de la historia de su familia y el negocio de los caballos. Tras esto, uno de los trabajadores le pone un espejo al caballo enfrente, por lo que este se descontrola y golpea a una maquillista. Por este motivo, O.J. visita a Ricky, quien es una estrella de televisión que está traumado por un incidente en su infancia. Más adelante nos explicarán qué fue. Este tiene un parque temático tipo vaquero, así que O.J. le vende caballos para poder susistir. Emerald es muy fan de Ricky, así que Ricky le muestra un cuarto lleno de recuerdos del programa. Aquí este le cuenta sobre su trauma. Le cuenta que uno de los monos del programa se volvió loco y atacó a todo el mundo. Pero eso es algo que el estudio ocultó al público. Luego los hermanos hablan acerca de su padre, pero de repente Emerald ve a Fantasma, uno de sus caballos, afuera de la casa. Así que O.J. va a buscarlo. De repente el caballo se escapa, así que O.J. lo persigue. Y de nuevo O.J. escucha los gritos en el cielo, mientras que los aparatos electrónicos comienzan a fallar. Pero esta vez O.J. logró observar algo en el cielo, por lo que va a ver las cámaras de vigilancia. Sin embargo, no logra ver nada. Por este motivo, Emerald y O.J. van a la tienda para buscar más cámara, ya que O.J. y su hermana creen que hay ovnis en el establo. Aquí conocemos a Angel Torres, el vendedor de la tienda, quien también es gran fanático de los ovnis, así que los ayuda a instalar todo. Además, Emerald pone un señuelo para los ovnis. En la noche, O.J. va al establo para verificar cómo están los caballos. Entonces, comienza a escuchar ruidos raros, y aparecen unas pequeñas criaturas. Dios mío, señor Fanny, que invocó a Angel y querido, padre. Pero resultan que solo eran unos niños disfrazados haciéndole una broma. Estos niños son los hijos de Ricky. Esa misma noche, Angel ve algo raro en las cámaras, ya que él también puede ver las grabaciones. Algo que hizo sin el consentimiento de O.J. y Emerald. Entonces, vemos cómo O.J. iba con fantasma y el caballo se asusta. Pero esta vez, O.J. ve a algo que estaba succionando el señuelo. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando ya, yo ya. Por lo que O.J. sale huyendo del lugar. O.J. logra escapar de la cosa en el cielo, escondiéndose en el establo. Esto asusta bastante a Emerald, así que quiere irse de allí junto a O.J. Pero el muy testarudo de O.J. decide quedarse, así que ella también lo hace. Ya con estos acontecimientos, Emerald llama a Arthur Halls, quien es un reconocido fotógrafo paranormal. Así que Emerald le explica lo sucedido, pero Halls no le cree, así que no acepta el trabajo. Luego, Angel llega al establo ya que no paró de ver el video de grabación, y se fija que hay una nube que nunca se ha movido desde que él puso las cámaras. Así que tienen la sospecha de que eso es una nave espacial. Ahora vemos a Ricky teniendo un flashback de lo ocurrido con el mono, y vemos como esto lo ha dejado muy traumado por años. Luego vemos a Ricky presentando un show donde va a usar el caballo que le vendió O.J. como carnada para el O.V. Ya que este ha visto el O.V. anteriormente y quiere que todos también lo vean. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Efectivamente, todo se sale de control, ya que el O.V. se come a todos los que estaban en el parque temático. En ese momento llega O.J. para recuperar el caballo, así que puede observar de cerca la nave espacial. Por suerte logro escapar, así que llama a Emerald y le dice que en realidad no es una nave espacial, sino un alienígena, y este tiene hambre. En eso la luz se va en el establo, así que Emerald y Angel que también estaba ahí, se quedan dentro de la casa para resguardarse. Mientras que O.J. se refugia en su camioneta. Aquí logra observar aún más de cerca al alienígena, y descubre que no le gusta que lo miren fijamente, ya que eso lo enoja. O.J., Angel y Emerald logran sobrevivir esa horrenda noche. Tras esto, los desaparecidos en el parque salen en la noticia. Eso lo ve Holtz, así que va al establo ya que le interesa el asunto, por lo que entre todos elaboran un plan maestro para poder grabar esa cosa y tener pruebas ante el mundo y llevarlo a obra. Luego de preparar toda la carnada y estar todo listo, aparece un paparazzi, el cual a pesar de la advertencia de Emerald, entra a la granja sin su permiso, cometiendo este grave error, ya que llegó en una motocicleta eléctrica, la cual se apaga al entrar en contacto con el alienígena, y este se lo come. O.J., quien intentaba ayudar al paparazzi, es perseguido por el extraterrestre. Gracias a eso, Holtz logra captarlo en la cámara, pero a Holtz no le gustó la toma, así que intenta otra. Pero el extraterrestre está muy enojado, por lo que se come a Holtz, por lo que el alienígena libera su verdadera forma e intenta comerse a Angel también, pero este logra salir ileso. Luego va tras Emerald, por lo que O.J. se sacrifica para salvar a su hermana. Tras esto, el alienígena vuelve a perseguir a Emerald, quien llegó hasta el parque de Ricky, y aquí con un gran muñeco inflable, logra confundir al alienígena, el cual termina explotando tras comerse al muñeco. La película termina con O.J. llegando con su caballo al parque, así que los hermanos lograron sobrevivir. ¡Gracias!